Bien, el tema de los variadores de velocidad en los motores asincrónicos es un tema muy importante y ha cobrado muchísima vigencia, digamos que en la última parte del siglo pasado, según la última mitad y últimamente en este siglo más todavía. Poco a poco han ido desplazando a los motores de corriente continua, que eran las máquinas que por excelencia regulaban bien velocidad, porque el motor asincrónico tenía muchos límites en regulación de velocidad, si bien tiene una gran ventaja que tiene poco mantenimiento, se usaba mucho la máquina con rotor a jaula, no tiene piezas que tengan que estar permanentemente cambiándose, como escobillas y demás, y eso le daba una gran ventaja. Pero el problema era que no se podía regular fácilmente la velocidad. Con la electrónica de potencia todo eso se ha ido superando y hoy por hoy se están imponiendo en la parte de tracción eléctrica, en trenes, subte, en fin, en el mismo auto particular, etc. Es decir, la tracción se está imponiendo el motor asincrónico regulándole la velocidad con semiconductores, con electrónica. Bien, veamos dos tipos, vamos a ver dos tipos de variadores de velocidad. Uno que son con los rotores que tienen anillos rosantes y otro que en aquellas máquinas cuyos rotores están en cortocircuito. Digamos que los motores, que el rotor tiene anillos rosantes, lo que se habla con frecuencia es de la máquina asincrónica de doble entrada porque es básicamente como si fuese una máquina que tiene una resistencia intercalada en el circuito rotórico y cuando nosotros pensamos que en esa resistencia se disipa potencia estamos viendo básicamente que se regula la velocidad. Lo que pasa es que, claro, en esa regular velocidad a partir de que evitamos que la velocidad crezca porque se la disipa una potencia no es algo que sea muy económico. De manera que lo que sí se puede hacer es que con la doble entrada conseguir que la potencia esa que eventualmente quemaríamos en una resistencia fluya hacia la red. Entonces tenemos una recuperación de energía. Entonces, ahí lo que se conoce como conversores de frecuencia que inyectan en definitiva una corriente o mejor dicho, una tensión trifásica en el circuito del rotor a través de los anillos y permite que la energía fluya a través de ese conversor hacia la red o bien desde la red hacia el rotor. Puede ir y volver en ambos casos. Básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, se trata de que cuando la máquina tiene una determinada carga tiene un determinado momento y una determinada corriente. Normalmente estamos hablando de velocidades altas, es decir, tenemos prácticamente sincronismo o estamos cerca de sincronismo, entonces tenemos corrientes de baja frecuencia. Entonces, en ese conversor que está gobernado por tiristores, lo que se hace es variar el ángulo de conducción de los tiristores de tal manera es de controlar la tensión en frecuencia y en amplitud, la tensión que se inyecta en el rotor. Entonces, la frecuencia de ese tiene que ser la frecuencia de resbalamiento siempre. Siempre tenemos que, a partir del conversor, sacar una tensión con frecuencia de resbalamiento. Entonces, esa tensión inyectada en el circuito del rotor modifica las condiciones mecánicas del rotor de tal modo que modifica también la transferencia de energía y, bueno, al variar la potencia mecánica también se modifica la velocidad. Básicamente es eso, porque el momento eléctrico decimos que se mantiene. Entonces, si yo mantengo el momento y modifico la potencia, estoy modificando la velocidad. Entonces, modificar la velocidad yo puedo, a través de la variación del resbalamiento, o sea, es como que la frecuencia original tiene que ser la del resbalamiento y después yo puedo controlar esa frecuencia y al modificarla, modifico la velocidad de la máquina porque estoy modificando básicamente el resbalamiento. Bien, esto se usa fundamentalmente en máquinas grandes y ya hemos visto esto también cuando estamos hablando de la máquina asincrónica como generador. Esto de las máquinas asincrónicas de doble entrada. Es un tema también que se está usando cada vez más y es muy importante porque, bueno, ahí el rol del conversor ese de frecuencia bidireccional es protagónico, por supuesto, pero bueno, eso se está abaratando mucho y eso está mejorando mucho. Bueno, veamos cuáles son los variadores de velocidad que se aplican entonces a máquinas cuyo rotor está en cortocircuito. Digamos que hay una que es vieja, que se conoce desde hace mucho tiempo y que es bastante intuitiva, que es la conexión Dallander, que simplemente significa que yo cambio el número de pares de polos que hay en el devanado del estator. Eso va a significar que según sea el número de pares de polos voy a tener una velocidad u otra. Entonces eso va a ser un salto discontinuo, ¿verdad? Va a ser o esta velocidad o esta velocidad. No es la posibilidad de regulación continua. Pero bueno, eventualmente habrá que ver cuál es la aplicación que se necesita y si yo tengo un proceso que a lo mejor necesito dos velocidades, bueno, con esto lo soluciono bien y a lo mejor es más barato. Definitiva, podría llegar a adaptarse a algún proceso. Pero lo que fundamentalmente se está usando cada vez más son los módulos, son los controles de velocidad a partir del control escalar y el vectorial. Esos son los dos métodos o modos de variación de velocidad que últimamente se han desarrollado, sobre todo ya en este siglo, se han desarrollado muchísimo y van de la mano los dos con la electrónica de potencia. Y la electrónica de potencia y los procesadores, todo lo que tiene que ver con el control inteligente. Bueno, vamos a ver esos dos métodos en detalle y bueno, ese va a ser el grueso del estudio que vamos a dedicar a los variadores de velocidad. Bueno, dentro del control escalar vamos a ver primero qué pasa si variamos la tensión, o sea, tuviéramos la posibilidad de controlar la tensión. Bueno, eso como se ve en la curva ahí tenemos el momento de fusión de velocidad y bueno, no hay mucho que explicar porque simplemente se ve que como ya lo hemos dicho varias veces a medida en que la tensión varía, varía el momento. Y eso me permite a mí que la velocidad vaya cambiando de tal modo que si yo tengo distintos valores de tensión supongamos un autotransformador que puede regular la tensión aplicada a la máquina bueno, voy variando la tensión y voy variando la velocidad conforme a eso. Ahora, siempre el límite voy a tener es el valor máximo de tensión o sea, la tensión nominal. Ese va a ser el máximo de la velocidad que voy a poder tener. O sea, de ahí para abajo puedo regularlo. Supongamos que mantenemos en este momento la frecuencia constante o sea, hacemos las variaciones de tensión con la frecuencia constante. Entonces, cuando lleguemos al valor nominal de tensión vamos a tener el flujo nominal y el par nominal o sea, va a ser los valores óptimos. Siempre teniendo en cuenta que la tensión y el flujo van a variar de forma proporcional si la frecuencia es constante. Bien, la otra posibilidad que existe para regular velocidad en forma escalar o sea, tocando solamente el módulo de alguna de las magnitudes que gobierna la máquina es regular frecuencia. Entonces, yo puedo controlar la frecuencia y mientras esté desde las condiciones nominales para abajo puedo regular la velocidad perfectamente. O sea, yo, ¿qué hago? Estamos hablando de la curva de la gráfica que está a la izquierda. Entonces, yo ahí veo que desde un valor nominal de condiciones nominales yo puedo reducir la frecuencia supongamos que pretenda mantener el momento el momento de la máquina en su valor máximo entonces yo puedo ir variando la frecuencia y si asimultáneamente vario la tensión de tal modo que el cociente U1 sobre F1 sea constante entonces voy viendo que el momento se mantiene en todo en un amplio rango de valores de velocidades por debajo de la velocidad nominal yo puedo y puedo tener un buen momento. El drama es lo que vamos a ver a la derecha que es cuando yo quiero tener trabajar con velocidades por arriba de la nominal. Si yo pretendo superar la velocidad nominal ya no puedo mantener el cociente U1 sobre F1 constante porque si bien me voy con la frecuencia la tensión no la puedo subir porque pongo en riesgo la aislación de la máquina o sea pongo en riesgo la máquina en sí misma de manera que tengo que aumentar la frecuencia pero la tensión no. Al no aumentar la tensión el momento cae entonces me queda la gráfica que se ve ahí en donde vemos que a partir de la curva de frecuencia nominal ya tengo una característica en donde el momento cae y lo que se mantiene constante es la potencia fíjense que ya se quiebra ya no puedo mantener el momento máximo como venía manteniendo cuando la frecuencia estaba por debajo de la nominal entonces esa es una limitación que tiene el control de frecuencia bien desde el punto de vista de la implementación de lo que significa el control de velocidad por variación de frecuencia digamos que esquemáticamente el sistema consistiría en alimentarla a la red desde la red trifásica que se alimenta la máquina se inserta un rectificador y un filtro para tener una continua limpia como primera medida y a partir de ahí se alimenta un inversor que básicamente genera señal alterna de nuevo pero con frecuencia y amplitud de la señal variable eso se hace con la técnica esta de la modulación de ancho de pulso y de ese modo bueno se puede regular entonces tensión y frecuencia en forma en forma de voluntad a voluntad de tal modo de en definitiva regular la velocidad del motor se puede mejorar esto y en muchos casos se tiene un sensor de de la velocidad del eje de la máquina de ese modo se puede controlar con más precisión la velocidad del rotor esto ya en el laboratorio lo vamos a ver tenemos ahí un variador de velocidad y bueno es interesante verlo como se lo puede programar y como se puede mejorar etcétera forma parte de una mostración que vamos a hacer sobre la máquina asincrónica bueno vamos a ver ahora el control vectorial de la velocidad también se conoce como el control de campo orientado básicamente consiste en que se trata de reproducir el funcionamiento de motores corrientes continuos eso es bastante complicado por eso decimos que este tipo de variadores son los más sofisticados y modernos y prácticamente son de este siglo son muy nuevos y bueno se trata de controlar el módulo y fase del flujo que existe en el entrehierro y hablamos así de fasores espaciales en el entrehierro entonces la idea de reproducir el control que sucede o que es lo que sucede en el motor de corriente continua se debe a que el motor de corriente continua tiene una muy buena regulación de velocidad pero bueno tiene escobillas y tiene todo ese rotor devanado con conmutador que eso lo hace caro fabricando y además necesita mantenimiento entonces lo comparamos con el motor asincrónico que es mucho más simple si pensamos en un motor de jaula de ardilla con jaula simple es muy fácil de fabricar es muy robusto simple es liviano o sea peso potencia bajo y es muy confiable pero pero tiene este problema de que tiene una regulación de velocidad pobre bajo carga bueno si es de jaula simple tiene también un par de arranques simple de bajo pero bueno entonces vamos a pensar en cómo hacemos para que lo que se usa lo que sucede en el motor de corriente continua podamos adaptarlo en un motor asincrónico eso no es fácil para eso se requiere mucha tecnología por eso es que es relativamente nuevo todo esto bueno entendamos cómo era el motor de corriente continua en el principio de funcionamiento que más o menos lo hemos visto el año pasado cuando hemos hecho una mostración en el laboratorio de conversión electromecánica de energía es bastante sencillo se trata de que lo que ya hemos hablado en algún momento yo tengo un campo magnético y una corriente en ese campo magnético o sea pensemos que yo tengo un campo magnético que está originado por la corriente de estator entonces el estator lo imaginemos que tiene polo saliente y sobre él va el eje D y por ahí está circulando por ese devanado del estator una corriente I de estator entonces genera un campo magnético del estator que vamos a llamar Phi delta que tiene la posición coincidiendo con el eje D por otra parte tenemos el inducido que es un devanado pseudoestacionario que tiene las escobillas por donde se lo alimenta y que circula a través de esas escobillas la corriente por los conductores del inducido de tal modo que tenemos la presencia de una corriente eléctrica en un campo magnético y aparece la fuerza y en consecuencia el par de giro entonces sabemos que es más o menos sencillo hacer cuenta de que del momento es el producto de esas dos proporcionales el producto de esas dos magnitudes o sea el flujo en el entreguierro y la corriente de inducido eso hace que podamos regular la velocidad tocando cualquiera de esas magnitudes o sea el flujo en el entreguierro o la corriente de estator o la corriente de inducido lo que normalmente se hace es variar la corriente de inducido puesto que digamos la resistencia de inducido es mucho más baja entonces tiene una constante de tiempo más alta o sea responde mucho más rápido a una variación de la corriente de inducido que a una variación de la corriente de estator entonces lo que se hace normalmente es pensar que la corriente de estator está fija y que se varía la corriente de inducido y de ese modo variando esa corriente regulamos fácilmente el momento o sea la velocidad eso se puede representar fasorialmente a través de digamos fasores en el espacio del flujo que sería el flujo y la fuerza magneto motriz en la dirección del eje y la corriente de inducido sería la corriente a través del elevado de estator en el eje Q esa sería la representación que está hecha ahí abajo bueno veamos cómo podemos hacer para que la máquina asincrónica podamos de algún modo hacer una analogía con este estudio bueno vamos a repasar un poco cómo era el principio de funcionamiento de la máquina asincrónica para eso tenemos que tener presente que el estator de la máquina está alimentado con un sistema trifásico y que tiene un de ganado trifásico de tal modo que se da origen por el teorema de Ferrari a una excitación giratoria que le vamos a llamar phi 1 que proviene del estator y que puede ser representada por un fasor espacial de amplitud giratoria y de amplitud constante que gira con la velocidad de sincronismo eso habíamos dicho que como consecuencia de esa excitación giratoria en el rotor se inducían tensiones que cuando ya la máquina está trabajando en velocidades digamos de trabajo tiene tensiones de frecuencia baja que dan origen entonces a corrientes también de frecuencia baja frecuencia de revalamiento y se origina una excitación giratoria que proviene del rotor que gira con velocidad reducida respecto del rotor velocidad muy baja o sea tenemos que pensar que el rotor tiene un devanado trifásico también sea de anillo o en jaula siempre va a tener un equivalente trifásico de modo que y además el rotor está girando con una velocidad propia que es la velocidad del rotor entonces la velocidad con la que gira la excitación giratoria del rotor le llamamos W2 más la velocidad del rotor en sí misma me da la velocidad sincrónica de tal modo que tengo en el entreguerro la composición de dos velocidades de dos fasores espaciales que giran con velocidades sincrónicas y que tienen amplitud constante FI1 y FI2 y eso da como resultado al único en realidad al único fasor espacial que existe entre hierro que es FI delta o sea el único que verdaderamente existe físicamente es FI delta los otros dos son imaginarios salvo cuando esté en vacío va a existir FI1 solo si tuviera el sincronismo bueno entonces qué significa eso de que yo tengo un fasor espacial en el entreguerro de la máquina FI delta que está siendo originado básicamente por todo un sistema de FI1 y FI2 pero lo importante de esto es que a ese fasor espacial yo lo puedo si bien ha sido originado por un sistema trifásico yo lo puedo lo podría generar también a partir de un sistema bifásico y también lo podría representar o girar perdón este crear a partir de un sistema de ejes giratorios de Q eso lo hemos visto el año pasado en los prácticos que hemos hecho sobre la máquina generalizada en el laboratorio y también hemos hecho problemas al respecto entonces esa es la gran digamos potencia que se presenta en este momento la de poder generar esa amplitud giratoria FIDELTA a partir de distintos sistemas entonces vamos a decir que dada la posición de FIDELTA ahí en esa dirección vamos a definir la posición del eje del flujo o sea del eje D y a 90 grados el eje Q y de ese modo simulamos lo que pasa con el motor de continua en el motor de continua el flujo dentro de hierro FIDELTA era el que definía la posición del eje D y a 90 que estaba el inducido la corriente inducida era el eje Q bueno entonces nosotros vamos a tener hacemos exactamente lo mismo ubicamos el eje DQ a partir de la posición de FIDELTA desde el punto de vista práctico eso requiere bueno sistema de medición ya vamos a ver más adelante lo cierto es que suponiendo que conocemos la posición de FIDELTA podemos ubicar los ejes D y Q y después podemos generar también un sistema de ejes DQ son giratorios y los ejes alfabetas que los ubicamos en una cierta posición imaginemos que tuviera el eje beta estacionario horizontal a un ángulo determinado le llamamos TITA E con respecto al eje Q entonces podríamos ubicar los ejes alfabetas que van a ser estacionarios bien entonces podemos pensar lo que es importante de esto es que hay una corriente de estator que le llamemos IS que es proporcional a FI1 esa IS es proporcional a FI1 y que está formando un ángulo este delta S con FIDELTA entonces esa corriente IS que de alguna manera tiene que ver con las corrientes trifásicas que la han dado origen o han dado origen a FI1 entonces esa corriente nosotros la descomponemos en en dos o sea la dividimos en dos componentes una en el eje D y en el eje Q o sea una que coincida con la dirección del flujo y otra que esté a 90 grados a la que coincide con la dirección del flujo le llamamos componentes de magnetización y en la que está a 90 grados le llamamos componentes de par que esos son equivalentes a las dos magnitudes que influyen en la determinación del par en la máquina de corriente continua que era FI delta en la máquina continua y la corriente de reducido nosotros tenemos FI delta también ahora y a 90 grados cuál es la que tenemos tenemos la componente de par es decir IQ que va a ser igual a IS por seno de delta S de esa manera podemos escribir la ecuación que está abajo en donde decimos que el momento de la máquina sincrónica también es proporcional a FI delta por una corriente IQ que está a 90 grados esos son dos fasores a 90 grados esa descomposición de la corriente IS en los ejes de IQ es lo que se conoce como componente de campo orientado fíjense que esto es la clave para poder asociar o hacer un paralelo entre la máquina sincrónica con la máquina de corriente continua veamos un poquito más en detalle todo esto bueno a título de repaso veamos la gráfica esta que es básicamente la misma que antes entonces acá tenemos en definitiva la corriente IS que era una corriente repetimos proporcional a las corrientes que provocan la excitación tita 1 o sea una corriente del estator se la descompone en los ejes alfa beta que son ejes fijos y en los ejes de Q que son ejes giratorios con velocidad sincrónica entonces eso queda definido ya IS y ahí tenemos la descomposición de IS en esas dos direcciones en los dos ejes en direcciones que DQ y alfa beta por otra parte tenemos la posición ya hemos sacado hemos dicho de que hay una excitación resultante en el entrehierro y en esa dirección en la que tenga la dirección del flujo resultante en el entrehierro vamos a decir que ahí está la posición del eje D lo mismo que pasa con la máquina de corriente continua el eje D coincide con la dirección de los polos que era el flujo originado por la corriente de campo que era el único flujo resultante que había en el entrehierro la máquina de continua bueno después si asociamos los ángulos de deslizamiento de tita 2 y tita R y el ángulo de la suma de esos dos es lo mismo que hablar de las velocidades como habíamos dicho antes cuando hablamos de los ángulos hablamos con respecto a los ejes fijos y hablando de velocidades decíamos respecto de los ejes que estaban girando entonces tenemos en definitiva que la suma del ángulo del rotor más el ángulo de deslizamiento me estaba dando el ángulo correspondiente al estator el ángulo de estator del campo E de tita E entonces que es lo mismo que decir que la velocidad del rotor más la velocidad de la excitación tita 2 con respecto al rotor que era de baja frecuencia es igual a la velocidad que tiene la excitación tita 1 eso es lo que he dicho y todas esas en definitiva son velocidades sincrónicas bueno en resumen decimos que lo que nos interesa a nosotros volviendo a la asociación o a la comparación con el caso de la máquina de continua que la corriente de la corriente de compuesta IS de estator la descomponemos en dos componentes que le llamamos de campo orientado entonces decimos que hay una que está en la misma dirección del flujo resultante en el entrehierro que es la componente de magnetización que es IS por coseno de delta S esa es la componente del eje D que coincide igual que en la máquina de continua sería con la corriente de excitación de campo o sea la corriente que generaba el flujo de campo el flujo resultante en el entrehierro y por otra parte a 90 grados con esa es decir IS por seno de delta S tenemos IQ que sería la componente equivalente a la corriente de inducido que sería la que me estaría dando el par motor entonces ahí tenemos la componente de par entonces decimos que las componentes de campo orientado del fasor espacial correspondiente a las corrientes de estatón son análogas a las corrientes de campo y de inducido del motor de corriente continua bueno veamos entonces pasando el limpio un poco lo que hemos venido diciendo nosotros necesitamos fundamentalmente para poder asociarlo a la máquina sincrónica con el motor de corriente continua necesitamos calcular las componentes de campo orientado esa es la clave de todo pero claro calcular esas componentes significa que tenemos que conocer básicamente el ángulo delta S es decir el ángulo que existe entre la corriente S y la dirección del campo FI S del campo resultante bueno esa medición se puede hacer desde el punto de que se puede implementar técnicamente lo que después necesitamos es que una vez que ya tenemos la descomposición entonces ya tenemos que poder controlar una y otra en tiempo real además tiene que ser rápida ese control y tenemos que estar midiendo modificamos ID o modificamos IQ y tenemos que medir rápidamente como ha variado el delta S todo eso significa que tiene que haber un sistema de realimentación para que se pueda traducir si yo modifico ISV eso tiene que referirse al sistema trifásico de corrientes IRST o sea las corrientes que nosotros estamos modificando son las corrientes trifásicas del sistema de entrada que es con lo que se alimenta verdaderamente la máquina entonces adentro necesitamos que cosa hacer un proceso matemático de cálculo para determinar las corrientes en los ejes de Q después lo tenemos que determinar las corrientes reales moverlo a las corrientes reales ver cómo ha variado la posición de delta S volver a traducirlos a DQ ir y vuelta hasta que quedemos conformes a lo que se pide o sea todo eso se tiene que hacer en tiempo real y por supuesto que es muy rápido entonces necesitamos potentísimos poderes de cálculo electrónica de potencia de primer nivel y un tratamiento teórico que son las transformaciones de Park y de Clark que son bueno ustedes ya han visto ya conocen de qué se trata o sea unos tratamientos matriciales que requieren también su cálculo bueno es muy importante asociar esto con lo que hemos hecho el año pasado en la parte tanto teórica como experimental de máquinas 1 bueno entonces decimos que la determinación de ID y Q es un poco el problema más importante que hay aquí para eso para poder determinar esas dos ID y Q necesitamos saber bien exactamente cuál es la amplitud y la posición de el phi delta o sea el flujo en el entrehierro entonces ahí tenemos dos formas de hacerlo existe el control vectorial directo y el indirecto el directo se trata de medirlo directamente a phi delta en el entrehierro eso se hace a partir de un transductor que se ubica en el entrehierro de la máquina y por efecto Hall mide el flujo que existe en el entrehierro bueno si bien esto es muy directo como estamos diciendo pero significa tenemos que tocar el entrehierro de la máquina y eso es algo muy delicado y bueno la máquina se hace sensible y pierde eficacia entonces se usa poco lo que se usa mucho más y lo que realmente está cada vez saliéndose más es el control indirecto acá no se mide directamente phi delta sino que se lo determina a partir de los parámetros del motor y se determina la posición del rotor con un encoder que es un transductor de posición que está ubicado en el eje de la máquina de ese modo se hacen unos cálculos y se puede sacar phi delta bueno entonces el control vectorial indirecto en definitiva lo que tiene que hacer es fíjense que primero los parámetros del modelo o sea de todo lo que es el circuito equivalente de la máquina y por supuesto que esos parámetros tienen que ver si hay que temperatura hay saturación frecuencia se hacen mucho los elementos las magnitudes que pueden influir sobre los parámetros entonces hay que calcular los parámetros del circuito equivalente hay que procesar las señales que da el encoder de velocidad y posición hay que determinar a partir de ahí el valor del flujo real existente en el interior de la máquina a partir de todos los parámetros que ya se tienen y después hay que hacer la descomposición de I, D, I, Q y asociarlas con las corrientes trifásicas o sea las corrientes trifásicas son en definitiva las que dan I, S y con delta S se obtienen I, D, I, Q entonces hay que hacerlo todos los lazos esos de control de velocidad de corriente de esta manera de asociar I, D, I, Q con las I, R, S, I, S, I, T y producir entonces todo esto significa que las señales que hace el inversor que define tensión y frecuencia de alimentación para poder traducir la corriente bifásica de Q a las trifásicas bueno todo eso se tiene que implementar en tiempo real es bastante delicado por eso decimos que bueno todos los más o menos los sistemas que se usan todos los que están puestos aquí ¿no es cierto? son en primer lugar los inversores estos de con ancho de pulso modulado los transistores bipolares y los procesores procesadores de guitarra de señal todo esto es digamos la electrónica que hace falta que es indispensable y que lo que ha hecho que un poco esto recién sea haya surgido hace relativamente poco bueno obviamente que todo esto que se hace que ya vemos que es bastante pesadito se ha llevado a la práctica y se ha implementado y se ha invertido porque tiene muchísimas ventajas fíjense las ventajas que tiene fundamentalmente los motores de corriente alterna hacia los motores asincrónicos se imponen ya en gran parte cada vez que hay que definir algo nuevo se lo hace con este tipo de motores que ya viene el hierro el cobre y el silicio así dicen en un solo paquete o sea viene toda una sola cosa ya entonces esto hace que la ventaja que tienen estos motores es muy grande poco a poco se van imponiendo las redes de tracción eléctrica de SUV etcétera se van sustituyendo en todas las grandes ciudades los motores viejos de continua por esto pero claro en muchos casos los motores de continua siguen funcionando bien y bueno hay que tener recursos para poder hacer los cambios pero bueno que tenemos la posibilidad de regular este con par nominal desde que arranca hasta la velocidad prácticamente hasta la velocidad nominal se puede manejar velocidades de cualquier género se los puede acelerar desacelerar para arriba para abajo es muy muy versátil se hace una velocidad muy precisa se puede usar en servomotores se puede usar en motores de potencia bueno las aplicaciones son digamos masivas esto es en definitiva lo que está digamos justificando todo este trabajo que se está haciendo últimamente con este tipo de control de velocidad después tenemos formas de emularlo que son las tendencias que existen actualmente con el software de simulación y de aplicación de control digital de motores bueno todo eso es una técnica que vale la pena en algún momento que si se ha dado el caso leerla con más detenimiento bueno por último aquí les presento un diagrama del bloque de cómo es esquemáticamente cómo está representado todo este proceso fíjense tenemos bueno ahí aparecen todos los procesos de digitales señales y bueno esto por supuesto que amerita que se lo estudie un poco más en detalle en la medida en que las circunstancias lo justifiquen lamentablemente no hay tiempo para seguir avanzando con esto de todo modo les comento esto está sacado del fraile Mora y bueno pueden ahí ver con un poquito más con un poquito más detalle gracias 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 Gracias.